espérate mami vete 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 solo voy a mover este reto ¿ahí se ve bien? si, si se ve bien ¿puedes poner aquí ya pido? más allá la pasión ¿puedes poner esta pida pida? se ve el adorno parate pues y la la más disfrutar el huevo la vampirina ¿que se cae ahora? ah es que si no dice 40 ¿que algo solo le pongo ya? a ver si le voy a pegar si tenías que acelerar cuidado empezar con el otro gracias 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 ¡Bravo! 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 aal del número 4 espérate mama otra vez otra vez hola otra vez ahí esta otra vez Pia no sé ¡Párate, pía! ¡Párate, pía! ¡Párate, pía! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Dale, pía! ¡No! ¡No, porque es su cumpleaños! ¡Duro, duro! ¡Chopla, pues! ¡Vale! ¡Adiós! 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 Bueno, vamos a quitarle el... ¡Voy a cumplir los cuatro! ¡Ah! ¡Es que... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡No te pasas una foto! ¡No, Jenny! ¡Ya! ¡Párate! 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 ¡Ahí está la foto! ¡Ah! ¡Foto, pues! ¡Mira! ¡Toma el video! ¡Sí! ¡No pate! ¡No te vas a hacer! ¡A ver con Elías! ¡Sí, no! ¡Foto, pues! ¡Foto, pues! ¡Foto, pues! ¡Abracen, pues! ¡Llévense! 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 ¡Dónde están los mejores primos! ¡Dónde están los mejores primos! ¡Abracenlo! ¡Pía! ¡Listo! ¡Ya pasó Diego! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Llévense! ¡Llévense! ¡Cuidado, bombón! ¡Agrrante duro! ¡Bien! ¡Ya te tomaron la foto! ¡Llévense! ¡Sonrisa, tía! ¡Pero, espérate! ¡Elías! ¡Elías! ¡No! 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 Yo tomo la... la torta de Affidina así... ¡La foto, pata, pata, pata! ¡No! ¡No, pata, pata, pata! ¡No! ¡Lawie! ¡Ya la tomaron, ya la tomaron! ¡Para cuánta年le! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya la tomaron! ¡Hoy bien, amigo! ¡jueguense loco! ¡¿Listo? ¡¿Esto?! ¿Por qué tan seria, Pia? ¡Sonrilla! Pia, salí un poco más. ¡Listo! ¡Ahora de todos los tíos favoritos! A ver, a ver, ¿quién tiene para la foto? ¡Yo! ¡Ariana y Miranda! ¡Yo también! ¡Qué guapo! Pia, ponete para la foto con Miranda. ¡Vale, hay unas dos chicas! ¡Ponete! ¡No, no, 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 no. ¡Pia, foto con tus amigas! ¿Qué tal? ¡Pia, aquí, presta atención, foto con tus amigas! ¡Piego, son las chicas, son las chicas! ¡A ver, sal, las chicas, a ver! ¡Sonrisas! 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 ¡Son los chicos, mi amor, después de los chicos! ¡Pia, ten satenidad! ¡Sonrisas! ¡Pia, tío! ¡¿Qué te pasó?! ¡Pio, tío! ¿Ahora cómo se ve? ¿Qué? ¿Pienso las chicas, están ahí? ¡Ahora son los chicos, anda! ¡Ahora acá, están liguados! ¡Bischen! ¡Vamos a ponerle, que está ahí, a mí, a mí, a mí! ¡Las leían hacia ti! ¡Las leían para poder! ¡No! ¡Ay, vamos a tomarle una foto! ¡Vamos a tomarle una foto! ¡Vamos a tomarle una foto! Es que la verdad es super raro. Es un bombón. ¿Puedes abrir, por favor? Un besito. Mira por ahí. O sea, en las tuyas, ¿cómo ha hecho? Hay aquí una regalada para nosotros. Sonrisa, bombón, bombón. Ahí ya salió bien. Serio, pero salió. Eso es el cuarto de la vida. ¿Dónde está el quesito tío? ¿Ustedes? ¿Ya ha visto el quesito? Está en una policía. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya con puta de mí! ¡Vaya con puta pasión le da! ¡Ay, con la tía Jenny! ¿Cómo se llama Jenny? ¡Tía! ¡Qué bonita, qué bonita bochila! ¡Qué bonita! ¡Gracias, de vuelta! Yo también quiero uno de popatón. De popatón. ¡Ay, sí, qué bonita! Sí, de vuelta, es de Alaska. ¡Ay, no te creo! Ella va a venir. ¡No te creo, pi! ¡Una, dos y ahí está! ¿Y con la tía Jenny? ¿Y con la tía Jenny el tío Doris? ¡Ay, ay, ay! ¡Tá! Con la tía Jenny no te vas a tomar foto. ¡Ay, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué sonrisa! ¡Los, dos, dos! ¡Los, dos, dos! ¡Los sí, la pancita! ¡Los sí! ¡Los sí, la pancita tenía! ¡Mien, está! ¡Mien, está!